Perfecto, Jorge. Te acerco a dos preguntas que me parece que sería interesante poder desarrollarlas de manera conjunta. Florencia dice, se ha hablado mucho sobre los planes que impondrán el Fondo Monetario y los acreedores de la deuda si llegan a un acuerdo. ¿Podría explicar en qué consistiría la reforma del sistema jubilatorio y la laboral? Esa es una que si querés podemos parar en esa, digamos. No, básicamente lo que ellos... ¿Qué dicen las patronales? Las patronales dicen que sufren una gran presión impositiva. Eso es mentira. Argentina tiene la presión impositiva de la más baja del mundo. Ahora, ¿qué hay detrás de esa mentira? Que ellos ponen el aporte patronal al ANSES como un impuesto. Pero la parte patronal al ANSES no es un impuesto. Es la parte del salario que el obrero o la obrera debieron haber cobrado en su momento y que fue depositado en el sistema jubilatorio para cuando sea el cese de su vida laboral. Eso es plata de los trabajadores. Entonces, con el argumento de que es un impuesto y que implica un gran costo, la idea de la reforma jubilatoria es eliminar el aporte a la jubilación. Entonces, ¿qué daría la financiación como exclusivamente impositiva? Es decir, tendría que financiarse el sistema, como en parte ocurre ahora porque con el tiempo se han ido disminuyendo los aportes patronales, quedaría financiado por impuestos. Es decir, liberar a los patronales de la carga del sistema jubilatorio, que no es una carga porque el Estado capitalista se quedó con la plata de los que aportaron. Imagínense que BlackRock, uno de los fondos que negocia con la Argentina, está invirtiendo en un lugar y cuando va a recoger los beneficios y dice, uy no, no, desapareció el beneficio. Ahora te vamos a poner en el sistema de reparto. El obrero aportó. Ese dinero hay que devolverse ahora a la clase trabajadora. Y sigue aportando. Pero también el aporte patronal tiene que ver con el salario. Porque de lo contrario, ese aporte patronal tendría que haber ido a parar a un salario mayor. Miren, aunque sé que vamos a perder un segundo, les voy a contar una cosa que ninguno de ustedes sabe. Bueno, ninguno a lo mejor es mucho. Una mayoría. En el año 1927, el gobierno argentino presidido por Alvear, quiso establecer un sistema jubilatorio con un aporte a la caja que se iba a constituir del 5% de los salarios. Y Argentina iba a tener un sistema jubilatorio y al cese de la vida laboral los obreros iban a cobrar y todos felices. La pregunta es, ¿por qué el movimiento obrero en 1927 declaró la huelga general indefinida contra el sistema jubilatorio de Alvear? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Lo dijeron ellos mismos. No le damos un mango al Estado, lo va a robar. Cuando cese la vida laboral no va a haber un mango. Nuestros recontra tatarabuelos habían advertido mejor que muchos de nosotros con posterioridad el carácter confiscatorio que tiene bajo el capitalismo este sistema de jubilaciones. Y ahora lo estamos viendo. Entonces el FMI quiere liberar a las patronitas cómo financiar. Y la forma de financiar es la siguiente. Los hombres van a pasar de 65 años a 70. Y las mujeres de 60 a 65. Entonces, en un lapso de 5 años va a haber una caída fenomenal de los gastos de jubilaciones. Porque gente que se tenía que jubilar no se jubila. Y de esa manera, atacando la edad jubilatoria, piensan disminuir el déficit fiscal mayor que provocaría la ausencia de un aporte a la ANSES. Ahora bien, ¿por qué digo la palabra fiscal? Porque ANSES ha perdido autonomía. Y se ha integrado a la contabilidad fiscal. Un sistema jubilatorio debe ser autónomo. Quiero decir, así está entendido en el mundo capitalista. Porque está financiado por patrones y obreros. Ellos liquidaron muchos aportes patronales. Fueron destruyendo el sistema jubilatorio. Y ahora, entonces, se tiene que sostener en parte con el IVA. Y en el futuro se sostendrá completamente de esa manera. Pero para que el IVA no aumente más y otros impuestos no aumente más, la edad jubilatoria va a subir 5 años. Con el argumento de que ahora la salud hace que la gente viva más. Entonces, como la gente vive más, en lugar de disfrutar la gente del hecho que vive más, el capital va a disfrutar de que la gente vive más, sacándole la plata de los 5 años que vive más. No, pero si son un grupo, el capital es un chupasangre fenomenal. El que inventó al vampiro, el rumano famoso, lo único que hizo fue anticiparse al capitalismo. Como ocurre siempre en la literatura. Que muchas veces se anticipa a las sociedades que están emergiendo. Entonces, el FMI, bueno, y el gobierno ya lo está haciendo porque está ajustando las jubilaciones muy por debajo de la inflación. Es decir, tendría que haber ajustado ya dos trimestres al 11% de acuerdo a la ley anterior, cada trimestre y lo ajustó en lugar de 22%, lo ajustó a 14%. Es decir, se han perdido entre 8 y 10 puntos por inflación. La inflación es el otro gran liquidador del sistema. Y la plata del ANSES es usada para financiar a las patronales en la pandemia y en algunos casos para pagar, no, en todos, el 50% de los salarios. Además, se ha dicho que el aporte patronal no se va a hacer mientras dure la pandemia. La reforma del FMI está en marcha. Fue iniciada hace bastante tiempo, siguió con Macri. La que más inició esta campaña fue Cristina, que acható toda la pirámide y su marido. Y ahora esto es terrible. ¡Gracias por ver el video!